En la parte alta de Mateo, en el cerro que se ubica aquí en Mateo, donde ha sido encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino, una persona que de acuerdo a cómo lo podemos apreciar, aparenta una edad entre los 20, 25 años aproximadamente. Este caballero, Pablo, pues nos informaban que estaba muerto aquí en la parte alta donde también funcionan unas antenas de las diferentes compañías de celular que funcionan en el país y de acuerdo a cómo se observa aquí en la escena, pues hay algunos aparatos tecnológicos. Voy a pedirle a mi compañero Ángel Sevilla a bordo de la móvil de emergencia de HCH que me ilustre un poco o que más bien le ilustre a nuestros amables televidentes cómo es que está esta escena en este sector donde hemos apreciado, Pablo, que en donde se encuentran estas antenas, dentro de unos muros de bloque, hay un agujero, han cavado un agujero en este lugar y también hay algunos aparatos tecnológicos. Fuera de este agujero también se muestra un arma blanca tipo cuchillo que ha quedado en este lugar. Y a unos metros en la hondonada donde ya les hemos ilustrado se encuentra el cuerpo sin vida de esta persona que hasta este momento se desconoce la identidad.